Bueno, metodología. Primero, esta mañana hemos entregado ya el presupuesto en las Cortes de Castilla y León y, por tanto, comienza ya el periodo de trabajo en el Parlamento y lo que hacemos es someternos a sus preguntas. Como método, si les parece, repaso a aquellos aspectos más relevantes del PowerPoint y yo creo que aquí quizá lo más importante es sus preguntas, que seguro que serán algunas de mucho más detalle del que pueda ser en una rueda de prensa de carácter en general. ¿Saben ustedes el escenario macroeconómico? Lo más destacable de este escenario es que es un escenario prudente y realista y que ha sido un escenario validado y avalado por la AIREF, que a su vez también lo considera un escenario prudente y realista para el caso de Castilla y León. Esperamos que el próximo año hayamos superado el nivel de PIB que tuvimos en el año previo a la pandemia, que fue el año 19 y, por tanto, desde ese punto de vista, este año 21 va a ser un año con crecimiento económico, pero insuficiente para alcanzar el nivel de PIB que tuvimos antes de la pandemia y ser el año 22 cuando alcancemos ese nivel previo a la pandemia. El dato del presupuesto es el más alto de la historia de la comunidad, con unos ingresos que ustedes ya conocen, pero que destaca en sus aspectos fundamentales que el crecimiento se debe fundamentalmente a tres ámbitos. El primero de ellos es la existencia de unos fondos europeos de nueva generación que hacen crecer sustancialmente los que disponíamos hasta el momento. El segundo, un crecimiento en la recaudación tributaria como consecuencia de este crecimiento económico, una recaudación que en el caso de los impuestos cedidos y propios asciende a 5,8% de aumento. Y, finalmente, el cobro, la presupuestación de las cantidades correspondientes al IVA que, por sentencia del Tribunal Supremo, hemos ganado en Castilla y León. No obstante lo cual son tres los aspectos, como hemos dicho alguna vez, que retrasan la capacidad del incremento. El modelo de financiación, cuyo incremento es pequeño, la no existencia de ese fondo COVID que, lógicamente, hace disminuir las transferencias procedentes del Estado. Y, finalmente, la disminución a la mitad del déficit en relación con el PIB, que pasa del 1,1% del PIB al 0,6 para este año. En definitiva, en esta senda de consolidación fiscal que tendremos que recorrer a lo largo de los próximos ejercicios, pues solo en un año, en este año 22, absorbemos la mitad de este exceso de déficit que hemos incluido o incurrido como consecuencia de la pandemia. Digamos que tuvimos que subir el déficit y el que se asignó a Castilla y León era 1,1% de PIB. Lo que hacemos es la mitad de ese déficit lo absorbemos en el año 2022. Por tanto, habríamos hecho la mitad del camino del esfuerzo de consolidación fiscal, la mitad del esfuerzo por caminar hacia esa estabilidad y equilibrio presupuestario. Tiene usted las cifras de los fondos que no paso a detallar. Quizás sí que es relevante mencionar en los beneficios fiscales que ascienden a 509 millones de euros y beneficiará a 470.000 personas en Castilla y León y donde las principales modificaciones es que se congelan las tasas con carácter general y se mantienen, por tanto, en los niveles desde el año 2014. Es decir, que las tasas para el año 2022 están congeladas desde los últimos ocho años. Suprimimos una tasa en Castilla y León para este año 2022 que suprimimos con carácter temporal para ese ejercicio es por la participación en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales. Saben ustedes que existe la posibilidad de acceder al margen de lo que es la titulación por la formación profesional a la acreditación de las competencias profesionales y esa acreditación lleva aparejada una tasa como consecuencia de que vemos que hay determinados colectivos, determinados tipos de puestos de trabajo que no están siendo de fácil cobertura por parte de las empresas. En este ejercicio hemos planteado la posibilidad de facilitar al conjunto de los trabajadores el acceso a esos procedimientos de acreditación y, por tanto, tener un título acreditativo de su experiencia profesional y sin que esto lleve aparejado tasa alguna, de tal forma que nos permitiría habilitar esa acreditación de una forma mucho más económica para el conjunto de los trabajadores y, por tanto, la posibilidad de que obtengan esa acreditación y puedan acceder al desempeño de determinados puestos de trabajo que las empresas están teniendo dificultades para su cobertura. Y en el ámbito de las tasas también saben que se modifican en un 95% la licencia de caza y la licencia de pesca, que es la licencia de carácter general para ambos casos. Y en el ámbito tributario elevamos en apoyo a la natalidad hasta un 40% la deducción autonómica que tenemos por nacimiento o adopción en el mundo rural. Saben que hay una deducción general en Castilla y León en el IRPF por nacimiento o adopción, pues esa deducción, en el caso de que el nacimiento sea en el mundo rural, es un 40% superior que lo que se produce con carácter general. En el apoyo a las empresas creamos una nueva rebaja en el tipo de agravamiento de transmisiones patrimoniales para el caso de bienes inmuebles afectos a negocios o actividades económicas, lo que significa que cualquier persona en el mundo rural que realice una inversión por la compra de un bien inmueble para su actividad, pues pagará solo el 2% de transmisiones patrimoniales en vez de lo que se paga con carácter general, que es el 10% o el 8% en determinadas circunstancias y características personales. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mundo rural, cuando alguien compre un local para un negocio, una nave para poner un taller de cualquier característica o adquiera simplemente un edificio o una vivienda para una actividad de turismo rural, pagará solo el 2% en transmisiones patrimoniales, que es un ahorro entre el 75 y el 80% de la cifra correspondiente al tipo de agravamiento general. Y, por último, en apoyo a la actividad agraria, pues se crea un tipo reducido del 4%, por tanto, la mitad del ordinario, para transmisiones de explotaciones agrarias prioritarias en el caso de agricultores profesionales, cuando mantengan la explotación durante cinco años. Por tanto, esto es importante, que facilita esta adquisición de patrimonio por parte de los agricultores que se dediquen a esa actividad con carácter profesional. Y creamos una bonificación del 100% para los contratos de arrendamiento de fincas rústicas en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales horerosas, también para facilitar este tipo de contratos y la disposición de estos terrenos para los agricultores que están como carácter profesional. Tienen ustedes que todo esto como novedad en Castilla y León supone un coste de unos 15 millones de euros nuevos, como estas medidas, para este año, que se llegará a 275.000 personas beneficiarias. En el ámbito de la distribución económica del gasto, el presupuesto crece con carácter general un 4,4%, pero destaca que el crecimiento fundamental es en las operaciones de capital. Frente a un crecimiento medio del 4,4%, las operaciones de capital crecen un 26% y crecen incluso mucho más las inversiones reales, el 39%, que las transferencias de capital que crecen el 17%. Hay un ahorro claramente en gastos financieros y en amortización del principal, también como consecuencia de la negociación a la baja en tipos de interés. Bueno, tienen ustedes aquí la distribución de los gastos de personal, 4.404 millones de euros, representan un poco más de la tercera parte de los gastos totales, con un crecimiento del 4,5%, debido fundamentalmente a, lógicamente, la subida salarial de los empleados públicos y la carrera profesional. El 87% de estos gastos de personal se corresponden con las tres consejerías gestoras del gasto público, Sanidad, Educación y Servicios Sociales, las tres consejerías más sociales, lo que significa que de ese gasto de personal el 87% son las tres consejerías gestoras de gasto social y solo el 13% el resto de las siete consejerías. Algo parecido ocurre en gastos corrientes, donde del volumen total, que supone el 14% del presupuesto, hay un aumento del 1,9% respecto al año anterior, pero el 95% de estos fondos serán gestionados por Sanidad, Educación y la Consejería de Familia, lo que significa que el gasto corriente en Castilla y León es un gasto asociado a la prestación de los servicios públicos esenciales. En transferencias corrientes también ocurre lo mismo, de los 3.126 millones de euros disponibles, si quitamos la PAC, el 95% también corresponden a esas tres consejerías, pues para gastos de farmacia, transferencias a las universidades, el funcionamiento de los colegios concertados o los gastos de dependencia. También aquí se incluye la renta garantizada de ciudadanía, por poner un ejemplo. Lo que más crece en los escenarios gráficos son estos gastos de capital, que aumentan un 26% hasta superar por primera vez en la historia los 2.000 millones de euros, representa el 16% de los gastos totales. Y aquí ocurre a la inversa. Esas tres consejerías de gestión de servicios públicos esenciales representan el 38% y la mayor parte se concentra en el resto de las consejerías, como es natural, que son las más inversoras. Como les digo, la mitad de esas operaciones de capital aproximadamente son inversiones reales con un crecimiento del 39% y la otra mitad son gastos en transferencias de capital, inversiones, transferencias de capital con un incremento del 17%. La deuda pública tiene un coste de 1.300 millones de euros, una rebaja en el coste del 8,62%, de los cuales de esa cifra de 1.300 millones, 223, perdón, 224 se corresponden a los intereses y 1.075 a la amortización. Según amortizamos, también podemos emitir nueva deuda para mantener el nivel global de endeudamiento. En ambos casos hay una rebaja respecto del coste del ejercicio precedente, un 6% menos en el pago de intereses, un 9% menos en la amortización del principal. El pago de intereses hay un ahorro como consecuencia de que saben ustedes que vamos renovando créditos que tiene la Junta de Castilla y León y lo estamos haciendo a tipos de interés mucho más ventajosos o incluso en alguna ocasión a tipo de interés negativo. Hemos llegado a formalizar créditos en el ámbito de Castilla y León, lo que lógicamente está reduciendo el coste financiero de la deuda que tiene nuestra comunidad, que no obstante lo cual también saben ustedes que está entre las más bajas del conjunto nacional. El gasto no financiero por consejería se concentra en las tres que hemos señalado. En todo caso, se consigue el objetivo de que la Consejería de Sanidad siga absorbiendo un presupuesto que no solamente es el 43% del presupuesto de las consejerías en Castilla y León, sino que además sigue superando el 7% del gasto sobre el total del PIB. Estamos entre las pocas comunidades autónomas que lo conseguimos y esto es una referencia porque es mucho más lógicamente que el conjunto nacional. Es el 4% del PIB lo que gastamos en educación y casi el 2% lo que gastamos en el ámbito de los servicios sociales. Si sumamos todo ello, 7 y 4 más 2, estaremos hablando de un 13% del gasto de esas tres consejerías sobre el PIB, que es mucho más de lo que muchas veces se habla de intentar llegar al 12% en gasto social. Solo tres consejerías de gasto social, sin incluir otros gastos sociales, como puedan ser la vivienda o como puedan ser la protección en empleo, que también son gastos sociales, solo esas tres consejerías ya representan el 13% del PIB de Castilla y León en términos de absorción de gasto. Es decir, que esa es una comunidad muy comprometida con su gasto social. Si, lógicamente, incluyéramos vivienda y protección al empleo, estaríamos llegando a un nivel incluso mayor. Pero cuando a veces se toma como referencia querer alcanzar el 7% del gasto en PIB en sanidad en Castilla y no lo cumplimos. Cuando se toma como referencia que sería un objetivo el 4% en gasto en educación, aquí lo cumplimos. Y cuando se toma como referencia el 12% en gasto social, aquí solo esas tres consejerías ya representan el 13%. Lógicamente, un impacto en la gestión mucho mayor que la media española, lo que también, a su vez, redunda en una buena calificación de nuestros servicios públicos esenciales. De los 2.010 millones de euros de operaciones de capital, lógicamente, la Consejería de Fomento es la que más absorbe, con un crecimiento en operaciones de capital, a su vez, del 45%. Le sigue la Consejería de Agricultura y Ganadería, con un crecimiento en operaciones de capital del 11%. Le sigue la Consejería de Empleo e Industria, con un crecimiento, en este caso, del 18%. Y luego ya, a una mayor distancia, Economía y Hacienda, y Cultura y Turismo. En recuperación de la actividad económica en empresas habrá 483 millones para ayudas directas, 397 millones para políticas de empleo y 398 millones en ciencia y tecnología. Este dato es relevante porque esto supone un incremento del 35% respecto al año anterior, lo que representa que si nuestro objetivo es alcanzar el 3% del gasto no financiero de las consejerías para las políticas de ciencia y tecnología, de I más de más y, aquí, en este presupuesto, alcanzamos el 3,8%. Es decir, estamos suponiendo algunos objetivos que habíamos planteado para nuestra comunidad autónoma. Lo planteamos en términos de peso del PIB del gasto social, lo planteamos también en términos de peso sobre PIB y, en este caso, sobre el gasto no financiero de las consejerías, del gasto en I más de más y. Bueno, estos son algunos detalles que hemos visto, con un claro compromiso y apuesta por el mundo rural. En primer lugar, con esa bajada de impuestos que se concentra en el mundo rural. Y, en segundo lugar, con los fondos que dispondrá Agricultura, que son casi 1.500 millones de euros, o medioambiente, que para el mundo rural dispondrá de más de 200 millones de euros. Finalmente, la cooperación con los ayuntamientos también es muy relevante, casi 450 millones de euros, un incremento del 29% respecto del año anterior. Tienen ustedes la evolución por consejerías. Yo ese es el repaso que haría, un presupuesto realista, un presupuesto prudente, que consolida el gasto en los servicios públicos esenciales, que había alcanzado un nivel muy alto en la pandemia y, aun así, mantiene ese nivel y experimenta un crecimiento, que otorga prioridad a la inversión y, por tanto, a la recuperación económica y supera, por prioridad, los 2.000 millones de euros en operaciones de capital y que tiene un claro compromiso con el mundo rural, como se manifiesta tanto de las nuevas deducciones y bonificaciones fiscales como del crecimiento de los fondos que van al mundo rural en nuestra comunidad autónoma. Si señalarles que, como en alguna ocasión había dicho el presidente de la Junta de Castilla y León, el presupuesto de este año tiene una correlación con los objetivos de desarrollo sostenibles fijados en la Agenda 2030, pues decirles que esta vinculación en el cálculo realizado en este presupuesto es que, de los gastos que están presupuestados en este presupuesto, el 77% de los mismos tienen vinculación con alguno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que figuran en esta Agenda 2030, con lo cual hay una vinculación muy alta entre el presupuesto de la comunidad y los objetivos establecidos por las Naciones Unidas para el año 2030, a los cuales contribuye nuestro presupuesto. Tenemos gastos relevantes en 16 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, como alguno de ustedes preguntará cuál es el que no tenemos, pues es el que tiene que ver con la protección de los océanos y los mares, que lógicamente no tenemos dotación presupuestaria para esa finalidad, pero en el resto sí que la tenemos y sí que nuestra correlación de los presupuestos con los objetivos es que el 77% de los créditos presupuestarios tienen correlación directa con alguno de esos objetivos de desarrollo sostenible. Y es un poco lo que yo diría en esta primera intervención, que hemos creído también que fuera breve porque ustedes conocen ya el presupuesto, pero que nos ha permitido a lo mejor detallar algunos de los temas que siempre en las primeras intervenciones nos incluyen. Y estamos a la espera de las preguntas que estimen oportuno formular. Sí, señor Carrido, buenas tardes. Quería preguntarle por dos cuestiones que se han conocido, sobre todo el tema de las ayudas a los autónomos que puedan venir a Castilla y León. Se habla de 6.000 euros de ayuda, no sé si nos podía concretar. Y sobre el tema de la fiscalidad especial para la provincia de Soria, esta tarde va a haber una manifestación allí en Soria pidiendo al Gobierno central que ejecute ya esa fiscalidad. ¿Usted es partidario, la Junta de Castilla y León es partidaria de esto? Pues no solamente es que la Junta de Castilla y León es partidaria de esa fiscalidad diferenciada para Soria, sino que es la Junta de Castilla y León que ha liderado los hitos que hasta el momento hemos venido consiguiendo. Por hacer un recordatorio, recuerdan ustedes que en la pasada legislatura ya hubo algunos contactos en esta materia, pero que en esta legislatura, sin ir más lejos, pues se firmó un protocolo inicial en Soria por parte de los tres presidentes de comunidades autónomas más directamente afectados, el presidente de Castilla y León, el presidente de Castilla y La Mancha y el presidente de Aragón, porque lógicamente estamos hablando de ayudas en zonas a nivel provincial con una densidad inferior de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado y esto beneficiaría a las provincias de Soria, Cuenca y Teruel. Ese protocolo ha tenido luego continuidad en trabajos en Talavera de la Reina y en Albarracín. Y paralelamente, los tres presidentes se reunieron con la vicepresidenta de la Comisión Europea que lleva a sus asuntos, presentamos un documento de trabajo a las alegaciones respecto del mapa de ayudas y conseguimos, como consecuencia de esas alegaciones que presentamos conjuntamente en las tres comunidades autónomas, modificar el mapa de ayudas que incluye por primera vez en la historia esta posibilidad para las provincias de menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, que la Unión Europea ha habilitado esta petición que hacíamos las comunidades autónomas y que se ha conseguido, lógicamente, esa posibilidad. Ahora, lo que quedaba es que el Gobierno desarrollara esta iniciativa. Nosotros hemos preparado las tres comunidades autónomas, lo que podría ser un proyecto de decreto ley incluso para garantizar el abordar estas ayudas de carácter empresarial que cubrirían el equivalente al 20% de los costes laborales. Esto ha dado lugar a la habilitación de una disposición adicional en los presupuestos generales del Estado, la centésimo decimoquinta, que habilita esta posibilidad, aunque no establece una concreción. Y nosotros, lógicamente, insistimos en que esto se concrete cuanto antes y se establezcan por parte del Gobierno. Y esta es la posición también que le hemos planteado en este borrador ya más técnico de cómo podría desarrollarse. Las correspondientes bonificaciones en las cuotas de seguridad social equivalentes al 20% de los costes laborales de las empresas por los trabajadores que trabajan en las provincias de menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado de densidad. Esto sin perjuicio, lógicamente, de que pudiéramos extender en el futuro a otros ámbitos territoriales que la Unión Europea fuera habilitando en los próximos años. Por tanto, a su pregunta, no solo es que nos parece que esto tiene que producirse y que este tratamiento diferencial tiene que producirse para esos territorios, sino que hemos trabajado para habilitar la posibilidad de que la Unión Europea lo permita y que lo permita de forma compatible con la unidad de mercado y, a su vez, con el desarrollo que le pedimos al Gobierno en términos de bonificaciones en las cuotas de seguridad social de estas empresas por los trabajadores que trabajan en las mismas en esas provincias. La primera de las preguntas, la segunda de las preguntas que hacía usted en relación con los autónomos, no se voy a la línea de ayudas, el tema de autónomos, saben ustedes que corresponde a la Dirección General de Economía Social y Autónomos que no está en la consejería, pero sí les puedo decir que nosotros tenemos un claro compromiso con los autónomos también en los términos del complemento de la tarifa plana, de tal forma que en Castilla y León tenemos un modelo de extensión de la tarifa plana para los autónomos que acaban de instalarse que nos permite alcanzar en el caso de los autónomos con carácter general 18 meses de tarifa plana en Castilla y León y en el caso de los autónomos que están en el mundo rural en municipios de menos de 5.000 habitantes esa extensión llegaría hasta 30 meses. Por tanto, no solamente es que es el compromiso en favor de los autónomos sino también el favor de los autónomos del mundo rural. Sí, hola, buenos días. Yo quería preguntarle si podrían detallarnos las inversiones provincializadas. El capítulo de inversiones cuánta inversión se dedica a cada una de las provincias y por otra parte bueno, imagino que el proyecto de presupuestos y el proyecto de ley de medidas ya tiene el informe favorable del consultivo y del consejo de cuentas. No sé si ha habido alguna consideración por parte de estos dos organismos y si cuando se presentó ese anteproyecto se incluían algunas bonificaciones como la supresión de la tasa de caza y pesca haya sido informada favorablemente. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, lógicamente siempre en el trámite de estos órganos pues hay algún tipo de recomendación. Nosotros sí que lo sometemos al dictamen de ambos órganos tanto del CES como del consejo consultivo y sí que en general los informes son favorables respecto de lo que plantea nuestra comunidad autónoma. Lógicamente en la medida en que esto se envía con una antelación muy larga en el tiempo porque no son informes paralelos en el tiempo sino que primero va el del consejo económico y social y sólo cuando ha informado el consejo económico y social comienza el trámite del informe del consejo consultivo pues lógicamente podemos incluir en la tramitación porque pueda ser útil o necesario en un momento dado pues alguna novedad desde el momento en que se inició el proceso de elaboración de la ley de presupuestos o de la ley de acompañamiento pero lo que sí que hemos insistido muchas veces y forma parte de este programa de gobierno es el compromiso con el mundo rural y ahí están esas bonificaciones fiscales algunas de ellas incluso estaban ya anunciadas en el programa de gobierno que dio lugar que dio lugar a ese pacto entre el partido popular y ciudadanos y otras lógicamente pues han sido posibles incluirlas como consecuencia de necesidades nuevas que hemos detectado y esto es lo que hemos hecho en esta ocasión yo creo que aquí lo que hay que quedarse fundamentalmente es que hay dos modelos desde el punto de vista tributario las administraciones públicas que cuando presentamos un proyecto de presupuestos lo hacemos pensando en cómo ayudar a los ciudadanos mediante rebajas de impuestos en este caso consolidando las que teníamos congelando las tasas e incrementando las bonificaciones fiscales o incluso creando nuevas bonificaciones fiscales que no existen hasta el momento y aquellas otras comunidades autónomas o aquellos otros gobiernos que lo que hacen es presentar presupuestos que hacen todo lo contrario viendo qué tributos crear o qué tributos incrementar son dos modelos distintos los dos lógicamente son legítimos y nosotros en la Junta de Castellón optamos por el primero de ellos el tema de las inversiones concretas por proyectos nosotros ya hemos habilitado el código QR para el acceso de los mismos está ya disponible para todos ustedes estamos hablando de miles de proyectos lógicamente es imposible detallar en una rueda de prensa el contenido y características de cada uno de ellos pero están a su disposición poder acceder a los mismos y si lógicamente de cualquiera de algunos de ellos tuvieran cualquier duda pues pueden acceder a que les podamos complementar la información o bien también las propias delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León pero ya está disponible y accesible toda esa información que son miles de proyectos que por proyectos yo pedía la inversión provincializada o sea por provincias yo creo que en otras ocasiones sí que se nos ha facilitado pues no lo sé yo creo yo creo que no siempre se ha hecho hasta donde me recuerdo el listado de inversiones que tienen ustedes en el catálogo y viene en el código QR ya es accesible para todos los ciudadanos y lógicamente está accesible para los medios de comunicación desde que hemos comenzado la rueda de prensa sí yo retomando retomando la pregunta de la compañera lo que sí quería es si nos puede aclarar si el consejo consultivo el proyecto que se envió al consejo consultivo incluía la tasa de caza y pesca la supresión del 95% de esa tasa y si es así con respecto a ese punto de qué manera se ha pronunciado y luego sobre la tasa que nos ha destacado que se suprime temporalmente para la acreditación de personal no sé si nos puede ampliar a qué tipo de colectivos beneficia y si tienen cuantificado el número de personas a la que puede a la que se va a poder acoger a esa supresión de la tasa de acreditación de competencias profesionales no sé si tenemos ese detalle esa tasa lo que ya saben que ustedes que hay dos modelos de acreditar la formación un modelo digamos que es a través de la formación educativa reglada en formación profesional que tiene también otra posibilidad en el ámbito de la formación ocupacional que se da en empleo los cursos de formación ocupacional en el empleo bien continuada o bien también para personal desempleadas aquí estamos hablando de otra forma de esa habilitación de la cualificación profesional que estamos hablando de los certificados de profesionalidad cuando una persona puede acreditar una experiencia profesional suficiente que da lugar a la obtención de un certificado de profesionalidad en relación con esta materia y esto está afectando por ejemplo a cuestiones tales como cocineros camareros personal de hostelería personal en la construcción etcétera que a lo mejor quizá no hayan podido hacer el curso de formación profesional pero tienen acreditada una experiencia profesional en la materia y que esa experiencia profesional da lugar a una acreditación profesional que establece en este caso el EZIL en el caso de Castilla y León que es lo que hacemos lógicamente la realización de esta titulación o esta digamos certificación de carácter profesional tiene un coste que llevaba aparejada una tasa que tenía que pagar el trabajador en este caso para obtener esta certificación de la cualificación profesional lo que hacemos ahora es no cobrar la tasa y es para todos no solo para el mundo rural sí, sí, sí efectivamente eso es para todos sí, sí, sí no era la pregunta lo que preguntaban era si sabíamos cuánta gente se podía beneficiar de ellos yo no se lo podría decir porque realmente es muy difícil saber el número de personas que puedan haber tenido formación suficiente en el ámbito por ejemplo de la hostelería o de la de la cocina para poder acreditarse incluso puede haber personas que quizá habiendo tenido la experiencia suficiente no ven necesidad de obtener esta certificación profesional porque no la necesiten para acceder a un empleo o lo tengan ya pero lógicamente estamos habilitando la puerta para otros muchos que pudiendo acreditar esa formación pues no lo hayan hecho por un motivo o por otro y si el motivo hubiera sido el coste de la tasa pues lógicamente queda eliminada esto es muy positivo porque saben ustedes que hay sectores productivos básicamente en este momento ¿cuáles son? pues la hostelería la construcción el tema de mantenimiento los conductores etcétera donde hay una escasez de personal esta acreditación profesional nos permitirá acreditar a muchas personas una experiencia laboral que les va a poder permitir acceder también al empleo en esas condiciones en algunos casos exigen otras características previas el desempeño de la cualificación no solamente esto es necesario sino en el caso por ejemplo de los conductores por determinado cualificación del tipo de carne no sé si más adelante les podríamos decir cuál fue la del último año pero esto es variable porque lógicamente a lo mejor con la supresión de la tasa lo que ahí es más personas que lo que viene siendo normal en este ejercicio pero os podríamos decir lo que en el último año fue no y luego en segundo lugar hasta donde yo recuerdo porque no lo podría asegurar con detalle sí que el consejo consultivo ha informado sobre el tema de la eliminación de estas tasas de caza y pesca y por tanto sí que ha tenido conocimiento del mismo y hasta donde yo sé no ha realizado ninguna observación al respecto sí perdón otra vez yo quería preguntar por el anexo que anunció ayer el vicepresidente de la junta sobre bueno despoblación en materia geográfica no sé si nos pueden detallar un poco más sobre ese anexo pues creo que viene en el proyecto sé que se ha sido elaborada por efectivamente por la consejería de transparencia y ordenación del territorio que es la competente en políticas demográficas en Castilla y León y ayer el presidente el vicepresidente dio información sobre el mismo creo que hablaba de 290 líneas 1.040 millones de euros pero yo creo que tiene seguramente más información sobre este detalle la consejería competente en materia demográfica que la que pueda tener yo mismo y por tanto el ayer detalló hasta donde yo les puedo quizá explicar porque ese es un anexo lógicamente más en materia demográfica que directamente en contenido de aplicación presupuestaria Sí Por un proyecto concreto que ayer no quedó muy claro si va dinero o no sobre el proyecto de Montelarreina no sé si figura alguna cuantía y cuáles gracias Pues sí como les digo en ese proyecto concreto de Montelarreina en este año nosotros digo el año 21 incorporamos al presupuesto 700.000 euros como consecuencia del acuerdo entre todos los grupos parlamentarios y por todavía un consenso de esa cifra de 700.000 euros nosotros lo que hacemos en este proyecto de presupuesto es incrementar esta cifra desde los 700.000 euros hasta el millón de euros y por tanto es una aportación que ya está en el presupuesto de la comunidad como proyecto en el año 22 sin perjuicio de que sigue vigente la posibilidad de este gasto de 700.000 euros en aquella finalidad que se pueda acordar en el convenio o que podamos aportar en relación con las necesidades que tenga el Ministerio de Defensa 700.000 de este año un millón del que viene sumaríamos un millón 700.000 euros lógicamente esto formaría parte dentro del acuerdo global por el que la Junta de Castilla y León y el propio presidente de la Junta Alfonso Fernández de Mañueco se comprometió a que la Junta de Castilla y León aportaría 15 millones de euros para este proyecto y era una cantidad diferente de este millón de euros inicialmente pues lógicamente a este momento tiene difícil encaje de concreción porque no existiendo todavía este convenio y este acuerdo con el Ministerio de Defensa no por responsabilidad de la Junta que no es quien lidera el proyecto porque nosotros lo hemos presupuestado pero lógicamente habrá que definir en ese convenio pues cuáles son los costes a asumir en su caso la aportación de la Junta de Castilla y León y cuáles son las anualidades nosotros sí que tenemos esta partida abierta ese millón de euros que sumado a esta cifra todavía quedan dos meses para gastarlo son un millón setecientos mil euros y sí que animamos por tanto y el presidente comentó que había ya enviado una carta a la ministra de Defensa poniéndose a su disposición para concretar esta aportación de 15 millones de euros de los cuales ya tenemos una dotación quizá por complementar lo anterior que veo que le están dando importancia al asunto de si el consultivo conocía o no conocía esta modificación es que en cualquier modificación presupuestaria vía trámite de enmiendas tampoco se exige informe ni del consultivo ni del CES y por tanto este proyecto de presupuestos también puede ser objeto de variaciones durante el trámite parlamentario y en esos informes por tanto el hecho de que alguien quiera poner de manifiesto en alguna crítica que veo que ha realizado más los aspectos de cuando se inició la tramitación más que sobre el contenido del fondo del asunto yo quiero centrarme en el contenido del fondo del asunto que es el debate sobre si en el fondo la oposición y en este caso veo que la crítica fundamental el partido creo recordar el partido socialista está a favor o en contra de que hagamos una eliminación del 95% de la tasa general por licencia de caza y pesca la Junta de Castilla tiene una posición que esto es positivo para Castilla y León y no solamente para los cazadores y los pescadores es positivo sobre todo para el mundo rural que es el que se beneficia fundamentalmente de este tipo de actividades que se desarrollan esencialmente en el territorio rural y que acaban generando renta y riqueza y actividad y empleo como consecuencia del desarrollo de los mismos vía las actividades turísticas y por tanto es ahí donde me quiero concretar puedo entender a alguien que esté en contra de esa posición pero nosotros estamos abiertos al debate y tenemos una posición concreta que creemos que es bueno en este momento proceder a esa reducción del 95% de las tasas Sí, consejero quería que me aclarase por qué se produce una reducción de las amortizaciones junto con una reducción de la deuda de reposición y si es partidario en los próximos ejercicios de que siga habiendo déficit o es más partidario de una consolidación de que haya volver al cero Efectivamente voy a la página esta que es donde estaba la amortización se reduce por la coincidencia en el tiempo de cuáles son las amortizaciones de cada una de las deudas que estaban suscritas es decir que tiene no un motivo de estrategia del diseño sino básicamente de cuándo coinciden el tiempo esas amortizaciones de hecho el tratamiento presupuestario de estos efectos prácticos es nulo porque saben ustedes que el nivel de deuda a emitir es el nivel de deuda que se amortiza más el incremento del déficit que en este caso es el 0,6% del PIB por tanto si hubiera coincidido menos amortización hubiéramos emitido menos deuda nueva emitiendo más amortización o suponiendo más amortización en un ejercicio concreto es más deuda nueva digamos que es un que es un elemento de mera coincidencia en el tiempo de las amortizaciones no de una estrategia de que se diseñara para eso porque según se va amortizando se va reponiendo no así el caso de los intereses que sí que exige un trabajo previo que es lógicamente la negociación de los nuevos tipos de interés lo otro es cuando coinciden el tiempo de las amortizaciones el que cuando yo sea partidario lógicamente ahora lo que estamos es en un momento en donde han quedado sin vigencia las reglas de estabilidad fijadas en el ámbito presupuestario de parte de la Unión Europea que el gobierno comunicó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sin diálogo con las comunidades autónomas cuál era el déficit de referencia que establecía para las comunidades autónomas nosotros aplicamos ese déficit de referencia que en el caso de las comunidades autónomas es el 06 ese es el que aplicamos para nuestra comunidad autónoma hay un esfuerzo muy relevante porque veníamos del 1-1 que fue el que se nos comunicó como referencia en el ejercicio pasado por tanto es verdad que en un solo ejercicio reducimos a la mitad respecto del PIB el nivel de deuda nos quedan seis décimas para recorrer en el futuro lógicamente lo razonable es acompansar esta reducción cuyo incremento derivó de una consecuencia derivada de la pandemia y de la crisis vinculada a la pandemia a la resolución de esta crisis y al crecimiento económico que se conozca como consecuencia de la misma es decir a su pregunta por ser más concreto yo creo que en la medida que el ritmo de crecimiento económico sea más alto podremos ir abordando reducciones del déficit más importantes y a medida que el ritmo de crecimiento sea algo más bajo podemos abordar sin grandes dificultades pues un nivel de exigencia menor ¿cuál es la posibilidad? pues nosotros tenemos una previsión en términos de crecimiento que es más prudente que la que tiene el gobierno para el conjunto de España pero la nuestra coincide así lo ha dicho la IREF con la que establecida por los principales organismos internacionales y pensamos que el crecimiento económico del próximo ejercicio va a ser alto pero quizá menor que el que se podía haber previsto tan solo hace algunos meses los datos de ayer abundan quizá en esta lobe de dirección tuvimos un dato muy bueno y un dato muy malo el dato muy bueno fue el dato de la evolución del empleo en Castilla y León se creó empleo llegamos prácticamente al millón de personas ocupadas la tasa de paro bajó hasta el 10% y eso es cuatro puntos y medio menos que la media española que está en el 14,6% de tasa de paro esa es una buena noticia en términos de que Castilla y León está creciendo está creando empleo y está bajando su tasa de paro 4,5 puntos menos de tasa de paro que la media española la cuarta comunidad de España con menor tasa de paro pero tuvimos un dato muy malo que es el indicador adelantado del IPC que está en el 5,5% eso es un 20 hace falta remontarse a 29 años antes para encontrar una tasa de paro peor que una tasa de inflación perdón peor que esa lógicamente una inflación del 5,5% es muy preocupante yo aquí no soy tan optimista como es el gobierno y por tanto durante algún tiempo vamos a convivir con una inflación alta esto está teniendo un impacto ya en términos de coste sobre las empresas muchas empresas no están pudiendo repercutir estos costes sobre los productos finales y por tanto están viendo mermadas sus márgenes y en algunas ocasiones incluso entrando en pérdidas esto lógicamente lleva a la preocupación si este incremento en la inflación se une al hecho de la dificultad de acceso y aprovisionamiento de determinadas materias primas que también se han encarecido pues lógicamente crean un escenario de dificultad para algunos sectores productivos el balance de estas dos cosas pues hay una cierta indefinición en este momento sobre el futuro inmediato y por tanto concluyendo a su pregunta nosotros que somos partidarios lógicamente de la moderación en el acceso al déficit también somos partidarios de irnos acomodando a ese escenario en función de la capacidad de crecimiento de la economía tiene que ser la economía lo que haga crecer el presupuesto y tiene que ser también la economía lo que nos ayuda a reducir el déficit público en el escenario que podamos plantear sí hola buenos días me dan perdón el dato sí pregúntale PSOE acaba de anunciar que va a presentar una enmienda a la totalidad en concreto ha tildado los presupuestos de dislate dice que se quedan muy cortos para las necesidades de Castilla y León y que no son ambiciosos son insuficientes y pierden el tren de Europa no sé qué tiene que decir a este anuncio bueno yo creo que si la crítica fundamental es el volumen del presupuesto o que no son ambiciosos por su volumen y por su importe yo creo que hay que repasar cuál es el motivo por el que crece y cuál es el motivo por el que o no crece o hubiera disminuido se lo he explicado antes el presupuesto crece por los fondos de la Unión Europea por el cumplimiento de una sentencia que ha ganado Castilla y León en el Tribunal Supremo relativo al IVA y por el crecimiento de la economía que se correlaciona con las bases imponibles y las figuras tributarias y el no crecimiento que es quizá lo que nos podría criticar en este caso el Partido Socialista que usted plantea se debe fundamentalmente a tres motivos como les he dicho que es un sistema de financiación autonómica que no funciona y es especialmente perjudicial para Castilla y León se debe a la no existencia del fondo COVID y se debe lógicamente a ese escenario de reducción del déficit público en los términos que nos ha informado el Ministerio de Hacienda claro si para tener un presupuesto más ambicioso hubiera sido necesario un fondo COVID y hubiera sido un mejor sistema de financiación autónomica yo estoy de acuerdo y por tanto si todos partimos de la base de que tenemos que pedir al gobierno un sistema de financiación autónomica mejor para Castilla y León y la existencia del fondo COVID es fácil ponerse de acuerdo en esa exigencia que nos haría incrementar el presupuesto y que fuera más ambicioso luego yo sí soy partidario de una modificación mejorando el sistema de financiación autónomica y soy partidario de incluir un fondo COVID porque los gastos COVID siguen existiendo y esto nos permitiría tener un presupuesto más ambicioso y me dan ya el dato de las acreditaciones que se acreditaron en los últimos cuatro años o se van a acreditar son expectativas 128.000 acreditaciones en cuatro años son las expectativas y lo que se espera acreditar el próximo año son unas 32.000 es decir que en el próximo ejercicio 2022 serían 32.000 las personas que se verían beneficiadas de esta eliminación de esa tasa en el conjunto de cuatro años 128.000 personas que es el objetivo que se ha planteado la Junta de Castilla y León en términos de las acreditaciones y me confirman que el consultivo no ha formulado observaciones en relación con la tasa que ustedes planteaban Sí, me gustaría saber si hay algún gasto asociado directamente a la COVID el año pasado era más patente no sé si este año está cuantificado ese gasto para todavía los flecos que puedan quedar si ya el gobierno ha reconocido la cantidad exacta del IVA de diciembre de 2018 si ya con intereses cuál es la cantidad final y si usted está implicado directamente en la negociación para poder sacar adelante estos presupuestos con grupos como por ejemplo por Ávila y en ese caso cómo va la cosa y qué cosas están poniendo encima de la mesa para poder cerrar esa negociación gracias Pues a ver son tres son tres preguntas la primera el gasto COVID que hemos calculado nosotros y hemos incorporado como tal en el presupuesto para este año 2022 asciende a 455 millones de euros esto es lo que esperamos que se podría gastar como consecuencia del COVID en el próximo ejercicio ¿Por qué esos gastos? Pues mire hay un gasto muy evidente que es en materia educativa el curso académico ha comenzado ha comenzado con unas restricciones de espacio que son muy similares a las del curso inmediatamente precedente y que la idea de la Junta de Castellos es mantenerlas lo que dure este curso académico que esto va a llevar ese nivel de gasto tan importante al menos hasta el mes de junio y por tanto la mitad de la vigencia del presupuesto va a estar muy vinculada a un coste que supone en el caso de Castilla y León la contratación creo recordar de 1.300 docentes nuevos como consecuencia de la necesidad de duplicar aulas por tanto tenemos más docentes porque tenemos más aulas para atender a ese nivel de alumnos que tenemos este en el ámbito educativo es muy evidente lo es también en el ámbito de los servicios sociales que tiene un coste en el tiempo lo va a ser en el caso de familia y lo va a ser también seguramente en el caso sanitario porque abordamos ya la tercera dosis de vacunación y no sabemos el impacto de la duración de posibles olas ahí sí que es más difícil de cuantificar si las hubiera y luego tiene algunos gastos quizá de menor importe pero no menores en otros ámbitos como pueda ser el transporte público el transporte interurbano pues lógicamente como consecuencia de la pandemia ha visto disminuido el número de tráfico de pasajeros y como consecuencia de esto el incremento del déficit que tiene que ser sufragado por la Junta de Castilla y León esta es una consecuencia de la pandemia durante una etapa no hubo transporte público inter interurbano durante otra etapa hubo mucha restricción en su uso con un porcentaje de utilización del mismo determinado y ahora aunque el porcentaje se va eliminando es verdad que puede haber personas que todavía no hayan recuperado su utilización y por tanto estamos viendo que aún hoy el déficit es mucho más alto que el que hubiera sido de no haber pandemia esto en términos de COVID lo segundo cómo se va a negociar yo sí que he tenido alguna reunión con los grupos políticos sobre el presupuesto a todos ellos les invité a participar en la negociación del presupuesto lógicamente una vez que se entrega el presupuesto la negociación pasa al ámbito parlamentario son los grupos parlamentarios quienes lideran esta negociación quienes tienen el protagonismo pero si en algo puede colaborar la Junta de Castilla y León y mejorar la información con cualquiera de los grupos políticos pues estamos a disposición lógicamente de cualquier información que podamos aclarar lo que hemos hecho yo creo que es lo que teníamos que hacer que es presentar un buen presupuesto para que un presupuesto se pueda aprobar lo que tiene que hacerse es hacer un buen presupuesto y yo creo que cuando los grupos parlamentarios vayan viendo con detalle este presupuesto podrán ir viendo las ventajas que tiene el mismo es un presupuesto que ayuda al mundo rural que hace crecer las inversiones que en operaciones de capital aumenta un 26% que incluye nuevas deducciones y bonificaciones fiscales para muchas personas que lo necesitan y por tanto apoyar ese presupuesto es apoyar todo eso y oponerse a ese presupuesto es oponerse a todo eso yo ya he visto que hay un grupo parlamentario por lo que ustedes dicen que ya han anunciado una enmienda de totalidad la verdad es que son muy rápidos en analizar el presupuesto yo les felicito en esa capacidad de análisis tan rápida que tienen pero entiendo también que claro plantean una posición muy diferente de la nuestra yo cuando comparo el presupuesto de la Junta de Castellón es un presupuesto que apuesta por el empleo que apuesta por la inversión que apuesta por reducir impuestos cuando ven ustedes el presupuesto del Estado pues el debate está en qué impuestos subir los del peaje los del transporte lo que afecta a la vida cotidiana de muchas empresas en fin es una filosofía de ese punto de vista diferente y como tal puedo entender que no compartan aquellos presupuestos que centran su prioridad en el empleo en la inversión y en la reducción de impuestos y había otra pregunta ¿qué era? ah el IVA que el importe del IVA sí nosotros hemos presupuestado 190 millones de euros de IVA ¿por qué? porque es la suma de los 182 millones de euros que es la cantidad global que se nos debe según nuestros cálculos más los 455.000 euros que cada mes desde que se presentó la demanda han transcurrido y que incorporan y aumentan esa cifra eso suma 190 millones de euros en la idea que nos paguen en el mes de enero lógicamente si en el mes de enero no se paga y se paga en los meses sus siguientes la cifra sigue aumentando a razón de 455.000 euros cada uno de los meses el gobierno a día de hoy no nos ha dado ninguna información y la semana que viene empieza el mes de noviembre nosotros hemos ganado la sentencia la verdad es que hemos ido como pueden ustedes ver tremendamente prudente en dos fases primera fase fue cuando presentamos la demanda donde hasta el propio tribunal supremo reconoce en su sentencia que la junta de Castilla y León fue por todas las vías posibles con la mano tendida buscando la negociación y encontramos en el gobierno un muro para no pagar esas cantidades que finalmente era claro que se debía a los ciudadanos de Castilla y León y fue una sentencia del tribunal supremo quien reconoció para esta tierra estas cantidades luego ahí fuimos con la mano tendida y la segunda mano tendida es ahora nosotros podríamos haber pedido ya la ejecución de la sentencia desde el momento mismo en que esta era efectiva y podríamos ir al tribunal supremo diciendo que todavía el gobierno a pesar de la sentencia en contra no se ha dirigido a nosotros para pagarnos bueno sí que el gobierno ha anunciado dos cosas que va a extender esta sentencia que ganó Castilla y León y que luego ganó Galicia al conjunto de comunidades autónomas y que se nos va a pagar en el año 2022 y nosotros desde ese punto de vista de la prudencia no hemos querido exigir estas cantidades judicialmente en este año 21 visto que el gobierno ha anunciado que las va a pagar en el año 22 lógicamente a día de hoy no sabemos ni el importe que se nos quiere pagar ni sabemos el momento en que se nos quiere pagar pero sí que cabe recordar que si se paga en enero la acumulación por intereses supone unos 8 millones de los adicionales a los 182 hasta alcanzar los 190 si se nos paga más tarde son 455.000 euros cada uno de los meses que transcurre desde ese momento Sí la presentación de la enmienda a la totalidad del PSOE puede alargar los plazos de tramitación parlamentaria y obligar a la Junta a prorrogar el presupuesto de 2021 al menos durante los primeros meses del 22 o siguen manteniendo la previsión de que el presupuesto se debata y se aprueba en las Cortes antes de que acabe el año como dijo ayer el presidente Hay dos cuestiones en su pregunta la primera de ellas es presentar enmiendas de totalidades alarga los plazos sí porque lógicamente es un debate adicional que se plantea que no existiría si no fuera por eso también hay que decir que los grupos que presentan enmiendas de totalidad tienen derecho a ello no seré yo quien pueda criticar ese derecho establecido constitucionalmente y además un grupo que está en contra de la filosofía de un presupuesto porque tiene una filosofía distinta de cómo hacerlo tiene derecho a presentarse a enmiendas de totalidad y por tanto sí retrasa pero no es un elemento que por mi parte merezca una consideración al respecto de ninguna crítica lo segundo es que se podrá aprobar este año es una cosa que depende de la mesa de las Cortes yo de lo que sé pero no me corresponde a mí anunciarlo es que en los plazos que está analizando las Cortes encajaría la tramitación parlamentaria para su aprobación en este año y por tanto para la entrada en vigor el 1 de enero del próximo ejercicio pero quien tiene que definir los calendarios los plazos cuando es la medida de totalidad y cuando son cada uno de los trámites correspondientes es el propio Parlamento nosotros hicimos el presentar el presupuesto en este momento y hasta donde teníamos noticia presentar el presupuesto en este momento garantizaba su aprobación en este ejercicio si no sé si tenía que hacer mucho perdón garantizaba los plazos para aprobar claro no que el grupo lo pudiera aprobar garantizaban poderlo aprobar sería la expresión garantizarlo aprobar sería anticipar que se va a aprobar garantizaría la tramitación para su posible aprobación en su caso durante este ejercicio ayer el presidente de la Junta sí que reconocía que había tenido que hacer un pequeño puzzle usted con los presupuestos no sé si en ese encaje ha tenido que quedar fuera alguna ficha del PP o alguna ficha de Ciudadanos y ha habido alguna renuncia y si ha sido más fácil que el año pasado o no bueno lógicamente todas las consejerías aspiraban a un presupuesto mayor desde que finalmente han tenido claro yo mismo hubiera aspirado lógicamente a tener ese fondo COVID y ese mejor sistema de financiación para tener un presupuesto más alto esta es una realidad si usted pregunta a cada uno de los consejeros no sé si a todos pero a muchos de ellos incluso tener todo el presupuesto de la Junta para esa finalidad pues no le sería suficiente pero las finalidades son las que son las competencias son las que son y los fondos son los que tenemos y por tanto es una distribución que es equilibrada nos parece que cumple el objetivo de dar prioridad a la recuperación económica al mundo rural y a su vez consolida e incrementa unas cifras ya muy altas que habíamos alcanzado como consecuencia de la pandemia en el gasto público y por tanto es un presupuesto que me parece que sin dejar satisfecho a ningún consejero pues deja insatisfecho a todos por igual con lo cual entiendo que hemos hecho el reparto que es justo y equilibrado para esta ocasión pero la pregunta es si todos están contentos con su presupuesto o les hubiera gustado algo más pues les hubiera gustado algo más dado que no conocemos las inversiones provincializadas yo no sé si sería capaz de detallarnos alguna inversión que por su cuantía o por la propia importancia de la inversión destacaría usted pues eso sí que se conoce lo que ocupa realmente son miles de páginas o miles de proyectos no quiero yo tampoco y sí le podría a lo mejor citar las más importantes pero es que seguro que las va a encontrar usted en ese tomo del presupuesto en cuanto entre y yo citar las que me parecen más importantes para mí a lo mejor no son las que le parecen más importantes para usted y entonces casi es un trabajo que le dejo a usted yo le podría citar las más importantes por razón de la cuantía pero eso no significa que a lo mejor sea la más importante por razón del destino a veces un centro de salud es muy relevante y cuesta mucho menos dinero que una carretera que a lo mejor desde el punto de vista del impacto o una obra por ejemplo de regadío que pueda llamar menos la atención para el conjunto general el acceso está disponible para todos ustedes y para todos los ciudadanos desde desde el momento que hemos entregado el presupuesto y por tanto si quieren alguna aclaración más les podríamos decir pero que yo seleccionara cuatro o cinco obras que me parecen las más importantes de las que va a hacer la Junta es que todas son importantes porque para cada consejero cada una de ellas que ha elegido para él son vitales en esa materia y si yo digo una obra que en una consejería me parece más importante pues a lo mejor el propio consejero hubiera elegido otra que le parece mejor y que a lo mejor cuesta menos que la que puede tener menos impacto en fin ¿Y el gasto por habitante? Este es un dato que suelen dar también los presupuestos del Estado respecto a las autonomías no sé si nosotros tenemos ese gasto por habitante por provincia Bueno, gasto por habitante claro, todo lo que gastamos en Castilla y León se gasta en las provincias y por tanto el gasto por habitante es fácil es dividir el presupuesto de la comunidad entre el conjunto de habitantes y por tanto bueno, sí esa es la media claro, por provincia es muy difícil porque incluso hay gastos centralizados de difícil asignación pero Sí Normalmente los gastos del Estado sí que nos dan por las inversiones y que se suele hacer inversiones por autonomía es por habitante ese dato que se da por autonomía no sé si nosotros lo tenemos por provincia y realmente ese dato incluso ya les digo que en el caso de Castilla y León tampoco es el dato más relevante cuando el Estado a veces dice el gasto por habitante para justificar como que en Castilla y León se hubiera destinado más por habitante cometeríamos el error de trasladar algo que no nos gusta para España y hacerlo en Castilla y León que es que la distribución tenga que ser por habitante y a mí me parece que medir la distribución de las inversiones por habitante no es el mecanismo más adecuado porque si el gasto fuera por habitante habría provincias que quizá tendrían que tener mucho menor presupuesto del que van a tener porque son las menos pobladas y por tanto aquí lo que hemos buscado es una necesidad de abordar las prioridades que tiene esta comunidad autónoma no en función de los habitantes que viven en cada territorio por tanto yo creo que hacer un análisis de que hay provincias cuyo gasto por habitante es mayor pues sí las más pequeñas y las menos pobladas con toda seguridad tienen un mayor gasto por habitante de las que les hubiera correspondido de la mera división de la inversión y del gasto total entre el número de habitantes pero no me parece a mí que este es el dato ni relevante ni el que la Junta de Castilla ha puesto como referencia no teníamos el dato por provincia por inversiones pues por dar algún dato provincial más que nada bueno van a poder dar miles porque es que vienen en el tomo que corresponde perdón al déficit de gasto público sí sí cuál es el déficit eran 400 y pico millones el 0,6% del PIB sí pero el 0,6 sí pero cuál qué cifra es no cuánto es 378 millones está puesta sí está puesta pero es verdad está puesta en el cuadro 378 millones en las primeras sí está ahí puesta pero bueno sí 378 millones es el déficit que hemos presupuestado que equivale al 0,6% del PIB 378 34 efectivamente sí 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 me indican que viene aquí en esta en este cuadro sí aquí 378 millones con 34 el déficit presupuestado para este año sí ¿alguna otra pregunta? vamos vamos entonces a dar paso a los cuatro compañeros que en este momento nos siguen por videoconferencia empezamos con Sergio García de Soria Noticias Sergio cuando quieras puedes hacer tu pregunta bueno yo confío en que los compañeros de Valladolid sean capaces de sacar los datos para leerlo con interés porque aunque están los documentos como bien dice el consejero son un montón yo voy a intentar no me va a dar el dato de por lo menos las inversiones en Soria si me puede destacar alguna y lo voy a intentar preguntando por la radioterapia por las obras en el tema y por el plan Soria bueno cualquier dato que me pueda dar pues es bienvenido muchas gracias pues lógicamente el plan Soria es una obligación que hemos asumido y como tal tiene reflejo en este presupuesto es el primer presupuesto desde que se aprueba el plan Soria y por tanto hemos querido que tuviera reflejo en los proyectos que aquí figuraban en la anualidad correspondiente al año 22 esta es una cifra que está incorporada y el resto de cuestiones de detalle creo que el PEMA era uno de los temas que iban en el plan Soria pero no así radioterapia que estaba dentro de los proyectos que no son plan Soria como el resto de las inversiones sanitarias que tampoco son plan Soria porque el plan Soria se dedicaba a la dinamización económica pero no sé si tendríamos la posibilidad de encontrarlo pero en todo caso no es que sus compañeros en Valladolid se lo puedan facilitar es que ustedes también pueden tener acceso con el código QR en cada una en cada una de las provincias y para cosas también de detalle hemos ya lo tienen los delegados territoriales toda la información pero si fuéramos capaces Maribel en el rato que nos queda de obtener el dato de ese proyecto que nos plantean y poderse la cifra de la cuantificación concreta lo haríamos pero es que comprendan ustedes que es que son son varios miles no los he contado y es uno de los tomos del presupuesto que tiene 23 tomos ¿no? el presupuesto son 23 ¿no? Sí bien Mientras tanto vamos hasta León Carlos Domínguez de León cuando quieras buenos días Hola buenos días bueno se me han adelantado yo quería reiterar la pregunta que ya hicimos ayer y que por lo tanto sabían que íbamos a formular hoy que era el detalle de las inversiones reales inversiones reales provincializadas yo creo que es una suma que no es muy compleja forma parte del tomo 13 inversiones reales y del tomo 15 que son las bueno las empresas vinculadas las empresas públicas vinculadas a las consejerías entonces me gustaría no tener que hacer la suma como bien dice de miles de proyectos que además pueda ser equivocada para poder saber cuánto le corresponde a cada provincia de inversión real y poder tener un conjunto que por otro lado a mí me suena que todos los años se había facilitado en la presentación detallada como es el caso de los presupuestos entonces les pediría más que una pregunta poder concretar esa inversión real provincializada caso por caso en el caso de la provincia de León ese que me afecta a mí pero el resto también y también las inversiones por habitantes que también es una cifra que se suele hacer no el gasto sino las inversiones reales que una vez provincializadas no las no el cómputo total sino las que tienen un destino concreto a cada una de las provincias se corresponde por el número de habitantes de cada una de las provincias para poder establecer un poco saber en qué nivel de inversión se puede comparar respecto por ejemplo en el caso de León los 94 millones de euros de inversión que se facilitaron el año pasado y que no hubo tantas dificultades como parece haber este año gracias en el caso concreto de León se ha hablado de circunstancia de que el presidente de la Junta de Castellín ha estado esta mañana en el vierzo y allí yo creo que ha ofrecido ya unos datos específicos del presupuesto para León con un cierto detalle y cuál es la evolución global también de la inversión en esa provincia está colgado yo es que tampoco quisiera entrar porque claro son tal cantidad de proyectos al detalle caso por caso pero lógicamente tanto los delegados territoriales como lógicamente los propios grupos parlamentarios tienen ya a disposición estos datos estoy seguro que habrá balances evaluaciones en los próximos días sobre los mismos y están a disposición no solamente de ustedes sino de todos los medios de comunicación pero si quisieran que les enviéramos el caso concreto no ya por consejería sino por la provincia correspondiente podríamos hacer el esfuerzo de enviarlas que corresponden a la provincia de León para que lo dispongan ya pero creo que el presidente ha hecho una primera valoración ya porque hasta esta mañana en cubillos del SIL ya ha surgido justo este asunto en relación con León seguimos adelante y damos la palabra ahora al diario de Burgos y en concreto a Luis Montes Luis Hola buenos días consejero mira le quería preguntar por dos partidas que ojeando un poquitín en los presupuestos he visto que son un poco escasas la primera es el centro de salud del SIL que veo que solo hay 360.000 euros y la segunda es el Museo de Burgos que se vuelven a presupuestar 46.000 euros cuando la obra ya tiene la licencia y solo falta la adaptación económica a ver si podría explicárnoslo muchas gracias pues no sabría la verdad porque me pregunta usted dos obras concretas que no son de gestión directa de mi consejería y me sé muchas pero estas dos no me las sé y entonces no sé si realmente por la anualidad que toca del centro de salud del SIL esa es la cantidad correspondiente no sé si está en la fase inicial en la fase final y yo estoy convencido que si usted se dirige tanto a la delegación territorial como a la consejería gestora que en un caso me parece que es un tema sanitario y en otro tema cultural le puedan aclarar con más detalle el estado de cómo está el proyecto en su momento yo sí me conozco las que corresponden a la consejería de Economía y Hacienda y efectivamente la más importante que tenemos en el caso de Burgos es el parque tecnológico de Burgos que sí que tiene una dotación como usted habrá podido comprobar relevante y que sí que me sé el estado de su tramitación pero no así en estas obras que además usted señala que el importe es algo más pequeño Pues ya solo nos queda una intervención que en este caso es la de Manuel Herrera de la opinión de Zamora adelante Manuel Hola buenos días consejero yo quería insistir un poco con el tema de Monte la Reina lo primero para preguntar porque no lo hemos visto por ahí en el documento a qué área se asigna la inversión y por qué se destina un millón coma siete de euros o 700 mil de 2021 más el millón de 2022 y no siete ocho diez millones de los quince que prometió el presidente Mañueco y por otro lado aunque ya sé que está complicado el tema de las inversiones concretas preguntarle por qué no hay dinero para el Museo de Semana Santa al nuevo Museo de Semana Santa de Zamora porque no hemos visto ninguna inversión muchas gracias pues esto creo que me sé la respuesta de las primeras partes la primera en qué consejería está la presupuestación para Monte la Reina me la sé porque está justo en la consejería de Economía y Hacienda ¿por qué está en Economía y Hacienda? porque ante la dificultad de precisar cuáles son las inversiones que nos iba a tocar corresponder abordar desde la Junta de Castilla y León porque tiene que ser un poco el Ministerio de Defensa quien lidera este proyecto como es natural ser un ministerio y un área de defensa lo que estamos hablando en la competencia nacional pues era difícil asignar la cuantía a una consejería específica si la hemos asignado a Economía y Hacienda que es quizá la que tiene en un momento dado más fácil realizar una transferencia al Ministerio de Defensa para la realización de ese gasto si es que ese fuera el mecanismo que como le digo el presidente Alfonso Hernández Mañoco está esperando a día de hoy la respuesta de la Ministra de Defensa para poder organizarlo por tanto la primera parte de su pregunta en qué consejería está colgada Consejería de Economía y Hacienda la segunda parte ¿por qué ese importe? pues mire el año 2021 el presupuesto recoge 700.000 euros porque fue lo que pactaron los grupos políticos y todos estaban de acuerdo en esa cifra y entonces fue objeto del debate parlamentario y se decidió finalmente que 700.000 euros era la cifra más adecuada y que satisfacía todos los intereses yo recuerdo porque sí que lógicamente al estar en la Consejería de Economía y Hacienda me tocó más en primera persona aquella negociación que todos los grupos mostraron su satisfacción es decir que estaban contentos con los 700.000 euros y el debate era muchas veces quién se apuntaba al tanto de haber puesto 700.000 euros en el presupuesto pero no que la cifra no les pareciera bien porque era la que había este año la aumentamos y la aumentamos casi en otro 50% adicional respecto de la que tiene este año hay un incremento me puede usted decir ¿por qué no más? bueno porque estamos en el mes de noviembre prácticamente y todavía no se ha gastado esa cantidad de los 700.000 euros porque la ministra no ha recibido todavía al presidente de la Junta de Castilla y León para saber el destino de los mismos nos ha parecido que poner ese millón adicional he elevado la cifra a un millón 700 pero poner una cantidad más allá de esa cifra pues no sé si sabríamos gastarla y el destino del mismo pero en todo caso sí que el compromiso son 15 millones de euros que es lo que ha anunciado el presidente de la Junta por parte de la Junta de Castilla y León de Montelarreina y si alguna de esa cantidad se correspondiera con la necesidad de un incremento de la aportación para el año 2022 pues haríamos las correspondientes modificaciones presupuestarias para dotarlas en definitiva la dotación es este incremento que ya le señalo la cifra tiene este origen del acuerdo de los 700.000 de este año y que si la cantidad del protocolo o del convenio que pudiera formalizarse exigiera para el año 2022 una aportación mayor por parte de la Junta de Castilla y León la realizaríamos como es natural y el Museo de la Semana Santa me pregunta es que no lo sé si lo lleva fomento o cultura es que no lo sabría pero es que es la consejería la que le puede informar con más detalle de cuál es el estado de la cuestión de ese proyecto concreto disculpen pero no tengo todo eso en la cabeza y fíjense tiene mucho que ver con lo que decíamos porque cuando yo decía para mí las obras más importantes pueden ser estas o aquellas para algunos de ustedes son obras que a veces tienen una dotación pequeña o que quizá desde una perspectiva general pues no parezcan las más relevantes pero veo que en alguna provincia el centro de salud del Silo pues es vital y que yo señale esa obra como menos importante que otras no me hubiera parecido no me hubiera parecido de justicia ¿hay alguna intervención más? pues terminamos pues si no hay nada más pues muchísimas gracias y a su disposición y si quieren cualquier detalle sobre cualquier aspecto que pudiéramos ampliarle a lo largo de la rueda le hemos comentado algún dato más pero no todos seguramente los posibles gracias a lo largo de la rueda que no hay nada más que no hay nada más que no hay nada más gracias